...toca a los ciudadanos de centro calificar a sus autoridades municipales. Gonzalo Fósil asegura el candidato que su programa de gobierno contempla un apartado para atender el rezago de servicios. Se compromete a trabajar con honestidad para construir el progreso y desarrollo de un municipio que sea modelo a seguir. Al continuar sus visitas casa por casa, aprovechando hasta el último minuto de campaña. Gonzalo Fósil escuchó las demandas de los ciudadanos de la ranchería La Lima, Fraccionamiento Topacio y Las Mercedes, con respecto a la ola inseguridad que padecen. Así como a las necesidades de pavimentación. El abanderado panista al ser bien recibido, entabló diálogo directo con los vecinos con quienes coincidió en la urgente necesidad de atender los servicios básicos que presentan rezagos en todo el municipio, pero además les expuso sus propuestas que serán realidad de su gobierno en caso de obtener el triunfo el próximo domingo primero de julio. El candidato Gonzalo Fósil les dijo yo no vengo a engañarlos, yo quiero ser alcalde para trabajar con absoluta honestidad, transparencia y rendición de cuentas. De eso tratan mis propuestas. Con su apoyo en las urnas los seré por tres años, en los que vamos a poner al día y a modernizar todas las villas, rancherías, poblados, fraccionamientos y colonias de centro. Abundó que es inaceptable que los servicios municipales que deberían recibir los ciudadanos con total normalidad, representen la raíz del problema social de los habitantes. A partir de enero de 2013, va a iniciar una nueva forma de administrar con eficiencia, para otorgar los servicios de calidad que nos merecemos. Puntualizó. El candidato panista detalló que en su administración va a implementar la vigilancia oportuna y efectiva de la policía, además de las acciones de la policía secreta. Todo para garantizar el salvaguard de los ciudadanos. Finalmente invitó a los ciudadanos a reflexionar su voto, a razonar en base a una evaluación sencilla sobre el trabajo y los beneficios otorgados por la autoridad municipal en estos últimos tres años.